¿Qué es la historia de la historia? Sin entrar a definir lo que es el concepto de memoria histórica, pero sí entendiendo por tal, en este caso, cómo se entiende hoy en el Estado español, cómo se entiende en los últimos 15 años su práctica, referida a la guerra, a la dictadura, a los derrotados de la guerra, a los represaliados de la dictadura y a los que sufrieron violencia desde este punto de vista. Y es fruto, digamos, de esta denominación de un proceso iniciado entre el año 96 y 2000 y que llega hasta este momento. Y que a partir de este momento, seguramente, en el sentido que decía Chiara, mudará ese concepto. No me refiero al concepto de Holbachs, pero tal vez sí más al de Semprún, que conoció a Holbachs y que convivió con él hasta su muerte en el campo de concentración de Buchenwald. Y que utilizó Semprún este concepto que hoy utilizamos de memoria histórica desde sus primeras obras como historia de los vencidos, la memoria oculta de los vencidos. Es una breve reflexión que encaja dos experiencias. La experiencia española de estos 15 años de recuperación, de lo que se llama recuperación de la memoria histórica en el sentido señalado, y la experiencia del proyecto de investigación Nómez y Voces, en el que trabajamos desde hace seis años en Galicia, en el que recogimos fundamentalmente documentación oral y muchísima documentación escrita. El olvido del terror público, político y social, asociado al golpe de Estado de 1936 y de la posterior guerra y dictadura franquista, el olvido sancionado en la transición posterior a 1975, tuvo un sentido, un sentido que ya explicó Paloma Aguilar en el año 96. Fue la vía de reconciliación basada en el olvido elegida para completar la transición política a la democracia después del intento, sobre todo después del intento de golpe de Estado del año 81. Cuando se materializa el temor de la guerra civil y su vigencia, y ese olvido se convierte en forzado. Pero el problema siempre es el presente, no es el pasado. Y en el presente, el olvido no tiene sentido desde este punto de vista, y desde un punto de vista democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de los valores de la paz y del pacifismo, y menos todavía desde el punto de vista historiográfico. Y por supuesto, como ya se ha visto y es conocido desde el punto de vista de la memoria y de la recuperación de la memoria. La sensibilidad democrática del siglo XXI no soporta ese olvido como imposición pública. Por lo tanto, es necesario revisar, y en eso estamos, es una necesidad del presente, revisar el pasado incómodo. Reconstruir una, hacer una nueva interpretación del pasado basada en un nuevo conocimiento historiográfico del pasado oculto, deformado y manipulado. Revisitar, en el sentido anglosajón, historiográficamente golpe de estado, guerra y franquismo, para desposeerlo de los lugares comunes del franquismo, y de cierto antifranquismo también, por cierto. Para abordar ese pasado desde el presente y convertirlo en historia, falta historia. Y sobra seguramente confrontación política en los marcos de la guerra civil de 1936. Falta historia, no sobra memoria. En segundo lugar, me gustaría hablar de la inutilidad del franquismo y de cierto antifranquismo. Porque yo creo que conviene destacar a estas alturas y reconocer la fuerza de la memoria sumergida o sotarrada para hacer historia. La fuerza que tiene la no reparación de la injusticia cometida en el pasado y nunca reparada, y que se basa en la manifestación pública de un potente antifranquismo sociológico. La fuerza que adquiere en las últimas décadas este antifranquismo sociológico reparador y exaltador de la memoria histórica, contrasta, y me gustaría llamar la atención, con la limitada inutilidad del antifranquismo militante congelado para construir historia. A ello habría que añadir también la inutilidad de la voluntad de ajustar cuentas con la transición o de defenderla como modelo para salir de la dictadura, a la que se entregan a veces los protagonistas que, haciendo historia, reivindican, y es normal, su propia biografía. En tercer lugar, me gustaría llamar la atención sobre la ausencia de un nuevo relato desde la democracia. En el actual contexto, el creativo afán por la memoria se basa en el sentimiento familiar de los sobrevivientes y en el transgeneracional de los nietos y las nietas. También una voluntad política, evidentemente ambigua, que lleva haciendo política con la memoria desde la transición, pero que es incapaz de promover políticas públicas de memoria a la altura del pasado y del presente democrático, como evidencia, la denominada ley de memoria histórica, incapaz de anular de forma rotunda los juicios del golpe y del franquismo y ya no de favorecer esclarecimientos y reparaciones, sino, cuando menos, de impedir la causa contra el juez Garzón, que es para mí el síntoma de esta desviación o de esta malformación, en términos colectivos, no en términos jurídicos, en términos de memoria y en términos de historia. Una de las razones de esta incapacidad podría ser, precisamente, la carencia de un fundamento historiográfico, de una idea de democracia, de un metabalato histórico sobre aquel pasado, adecuado al presente y a sus valores, de democracia, derechos humanos, pacifismo. El proceso asociativo, popular y político, definido como recuperación de la memoria histórica, desarrollado en los últimos diez años, es capaz de remover conciencias y academias. Es capaz de generar, lo decía el otro día el profesor Sánchez Albornoz, una demanda a la que los historiadores respondemos, o atendemos, o en la que estamos inmersos, una demanda social y política. Pero no llega desde mi punto de vista para construir ese nuevo metabalato que todavía está por construir profesionalmente y asumir políticamente, sobre todo. Una construcción que tiene que hacerse, como se ha indicado también, desde la pluralidad de las memorias. Pero hay que saber qué entra y qué se acepta de esa pluralidad. Ese esfuerzo, además de requerir un nuevo copio de información y datos, exige también avanzar en las preguntas con rigor. Y entre ellas, conviene completar la indagación añadiendo al conocimiento e investigación sobre las víctimas el valor historiográfico del conocimiento e investigación sobre los verdugos, sobre los victimarios. Para poder, de verdad, conocer, explicar y comprender complejamente lo que ocurrió. Un balance historiográfico para terminar del proceso, o para empezar a terminar, de recuperación de memoria y alguna conclusión historiográfica de lo que quiero señalar. Lo importante, a estas alturas del siglo XXI, ya no es solamente recordar y dignificar a las víctimas que siempre han tenido dignidad en sus familias, por cierto, sino avanzar en saber y conocer. Completar, por supuesto, el duelo de los familiares, la reparación, de lo que queda muchísimo y en muchos ámbitos, el reconocimiento de las víctimas y la reparación de la injusticia. Todavía completa, incompleta por muchas razones que se han dicho aquí, desde las fosas y el desconocimiento del Estado respecto de esa realidad, que se convierte en privada, hasta la no anulación de los juicios. Pero para poder avanzar por estos caminos, algunos nuevos, es necesario pasar de las víctimas a los victimarios, a los perpetradores. Fue esto hasta ahora un tema relativamente tabú, incluso para los profesionales de la historia. Se trata de indagar los porqués y saber en qué condiciones se produce la persecución y la matanza como método de acción política conocido en muchas ideologías del siglo XX y saber cómo ocurre entre nosotros y por qué ocurre y de qué forma. Para completar el cuadro, conocidas más a fondo, o el conocimiento de la habitación, en el sentido en el que decía el profesor Viñas, para completar el cuadro, conocidas más a fondo las víctimas de la persecución, es necesario, por lo tanto, conocer a los verdugos y también, por cierto, sobre todo, a una tercera parte desconocida, que son lo que yo denomino los salvadores. A los que mantienen las viejas formas de la democracia liberal, a los que testimonian la civilización, a los que conservan la humanidad incluso en aquellas circunstancias de barbarie. Nunca pusimos el foco en este aspecto, porque la guerra y los dos bandos generan la necesidad de justificación, pero víctimas, verdugos y salvadores, hasta ahora eran conocidos de forma abigarrada, mezclada, confusa. Pero ahora que conocemos mejor los procesos de persecución y de represión, que incluso pueden calificarse por algunos autores, como Míguez, y por juristas como Garzón, de genocidio, es el momento de redefinir el conocimiento y su interpretación. Siendo la historia maestra de vida, lo que debe ser indagado, conocido y recordado y transmitido es la esperanza de los salvadores, de los que evitan las matanzas. Saber si fueron muchos o pocos, su grado de implicación, de aceptación o connivencia social con las matanzas, o por contra el grado de amparo, solidaridad y apoyo para evitarlas. Esta nueva perspectiva, no inmediata, pero tal vez futura, esta nueva relectura está hoy en mejores condiciones para ser empezada, precisamente porque la del buen samaritano solo era una parábola, la del libro de cercas, la del lápido carpinteiro, solo era una parábola de protagonistas individuales poco creíble e incluso engañosa, si no se conoce el alcance o el carácter de la persecución y las masacres. Ahora que son mejor conocidas, podemos empezar a definirlas, a caracterizarlas en ambos bandos contendientes para poder indagar sobre el valor de la civilización frente a la barbarie en aquellos años, porque no todo conducía a la guerra, la guerra no era inevitable, no había inevitabilidad histórica y no todos se comportaron igual. No se trata de la dominada tercera España, a la que hemos aludido muchas veces desde los años 60. Esa España incómoda con dos bandos, identificada ya hace tiempo por muchos autores, no, sino de una España o de una sociedad, una España, una Galicia, una Cataluña,